Una mariposita que del cielo va con sus alas encendidas Y en el pico una flor ¿Para quién son las flores si no son para mí? Ay mamita del alma yo me muero por ti Cuando venga papita se lo voy a decir Que esa mariposita no me deja dormir 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 No me deja dormir